¿Por qué andar al costado del camino cuando puedo estar gozando todo entero en mi destino? No voy a andar derrochando calidad cuando afuera todo el mundo necesita humanidad ¿Por qué andar convirtiéndome en mezquino cuando puedo ir rellenando con afecto lo vacío? ¿Por qué andar esquivando la humedad cuando puedo encauzarme a combatir la sequedad? Y ya no pierdo el tiempo amando en silencio Ahora tiro al viento libres sentimientos Y ya no pierdo el tiempo bordando más tormentos Ahora tiro al viento viejos pensamientos Voy decidido a conquistar Lo hermoso de mi oscuridad Voy a besar cada rincón Voy a explorarme con amor Voy decidido a conquistar La turbia luminosidad Voy a buscar la redención Y a redimirme en el dolor ¿Por qué andar cortejando a los gritos cuando puedo ir susurrando cosas dulces al oído? ¿Por qué andar camuflando la verdad cuando afuera necesitan dosis de sinceridad? ¿Por qué andar limitando a los sentidos cuando más percibo más te leo todo lo vivido? ¿Por qué andar rasqueteando seriedad cuando puedo con la risa fomentar felicidad? Y ya no pierdo el tiempo amando en silencio Ahora tiro al viento libres sentimientos Y ya no pierdo el tiempo bordando más tormentos Ahora tiro al viento viejos pensamientos Voy decidido a conquistar Lo hermoso de mi oscuridad Voy a besar cada rincón Voy a explorarme con amor Voy decidido a conquistar La turbia luminosidad Voy a buscar la redención Y a redimirme en el dolor Voy decidido a conquistar Lo hermoso de mi oscuridad Voy decidido a conquistar Voy a besar cada rincón Voy a explorarme con amor Voy decidido a conquistar Voy decidido a conquistar Gracias por ver el video.